Saramay habló de Coscu y le dijo envidioso. El cantante argentino que está de gira por España, en su directo de Instagram fue consultado por Coscu y esta fue su reacción. Nada, ¿y de Coscu qué voy a pensar? ¿De qué Coscu? ¿De Coscuyuela, de Puerto Rico? El maleanteo más duro de Puerto Rico, lejos. ¿Y de qué? ¿Del Coscu, del streamer de acá? Que es un envidioso, ¿qué voy a pensar? Fíjense, fíjense el video que subió el chabón de la videoreacción de mi canción, todos los comentarios, todo lo que le fue a poner a la gente. Cuando se revelan tus propios fans, mirá esta barra, cuando se revelan tus propios fans es cuando se acabó la mentira, ya está. Ya está, cuando tus fans se dan cuenta de lo que pasó cuando se te acaba la mentira. Pasó con dos personas. Mirá, mirá lo que te hago ver yo. Además dijo que habían hablado y llegaron a un acuerdo de que Coscu no reaccionaría más a una canción suya y se enojó por la reacción del streamer argentino a su tiradera con Elegante en la canción Los Intocables. Incluso dijo que tiene los mensajes de prueba. Mal, boludo, aparte que yo con el chabón había hablado, mirá, si tendría las conversaciones acá te las enseñaría así, con el teléfono. Había hablado, habíamos llegado a un acuerdo verbal de que cada uno se quedaba ahí y él no iba a reaccionar más. Volvió a reaccionar, a tirar mierda, a hablar de cuando yo estuve preso y después soy yo el desubicado. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.